...intenso fin de curso para el Conservatorio Profesional de Música de Tarazona... ...los alumnos quieren mostrar todo lo aprendido durante estos meses... ...y qué mejor manera de hacerlo que con diferentes conciertos... ...en diversos escenarios... ...este jueves por la tarde fue el turno de los estudiantes de banda y percusión... ...en el Teatro Bellas Artes... ...fue una sesión muy completa y variada... ...que contó con una gran respuesta del público... ...la primera actuación reunió en el escenario a un percusionista y a una bailarina... ...pero también se hizo música únicamente con las manos... ...golpeando una mesa y diferentes piezas tanto para percusionistas... ...como para los alumnos de banda... ...uno de los momentos álgidos del concierto fue cuando el grupo Percusión Tarazona... ...y la cora alturiasonense se unieron en el escenario para interpretar Carmina Burana. La actividad del centro continúa con un concierto festival... ...por el final del curso con todos sus alumnos... ...la cita es este viernes a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Bellas Artes... ...además el patio del Palacio de Guarás... ...acoge un concierto este sábado 8 de junio desde las 7 de la tarde... ...en este caso actuarán los alumnos premiados en el primer concurso de música de cámara... ...ciudad de Tarazona... ...organizado por el Conservatorio de Música Turiasonense... ...en colaboración con el Ayuntamiento de la Ciudad... ...y la Asociación de Comercio de Tarazona. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!